uno, entre todos conocemos historias de un lado y del otro, es demasiado cerca Argentina para eso además, porque algunas historias son más complejas con la distancia, pero bueno, acá es más fácil de solucionar. Hablemos ahora de otro tema, pero que también tiene que ver con la pandemia y todos los coletazos y los cambios que hemos sufrido en este año, y el Ministerio de Trabajo presentó ahora un proyecto de ley que permite trasladar la licencia generada durante el 2019 hacia el 2021, los sectores que fueron más afectados económicamente por esta emergencia sanitaria. También se regula la licencia para quienes estén en régimen de seguro de paro y desempleo parcial, una nueva modalidad impulsada por el gobierno entonces para enfrentar esta situación y recibimos al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Buenos días, gracias por venir. Pablo, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Y sí, está relacionado con lo que recién se hablaba, es decir, las nuevas realidades que han surgido en este año tan especial, tan raro, tan original, obligan a tomar también decisiones muy específicas y en la medida que la mayor parte de los trabajadores por la lógica del año en el Uruguay tiende a llegar el tiempo de la licencia, se puso arriba de la mesa en el ámbito del diálogo social tripartito por el empleo el tema de las licencias. Claro, además en estos meses, digo, porque uno tenía hasta el 31 de diciembre y es todas las consultas de, bueno, cuántos días queda, qué pasa, le doy a toda la empresa al mismo tiempo. Exactamente. ¿Cómo es el proyecto? ¿Qué es lo que toma en cuenta? Porque decíamos, son los rubros más afectados económicamente. A ver, hay como dos temas. Uno es cómo resolvemos el cómputo de la licencia para el seguro de paro parcial que no existía antes de la pandemia y por lo tanto llega el momento en el que hay que computarlo. Para el caso de la suspensión por días no hay problema porque hay una regla general que es que el trabajador que está en seguro de paro no genera días de licencia mientras está en seguro de paro y en el seguro de paro parcial por días, los días en que estuvo en seguro de paro no van a generar el derecho a licencia. Eso funciona como funciona hasta ahora. Sí, igual lo dice el texto del proyecto de ley porque es una figura nueva la del seguro de paro parcial por reducción de días. Por reducción de horario tiene una peculiaridad, que es que el trabajador siguió trabajando todos los días, menos horas, pero la regla general es que día trabajado genera licencia. Por lo tanto, la reducción por horas genera la licencia por todos los días trabajados. Lo que sí es que para el cómputo salarial, obviamente tiene un cómputo por el jornal que efectivamente cobró. O sea, si yo estuve seis meses en ese seguro parcial, debería haber generado diez días de licencia, en realidad voy a generar cinco. No, vas a generar diez días de licencia, pero el monto va a ser por la mitad del salario. O sea, la licencia no gozada... Los días se generan igual... Los días se generan igual porque tú trabajaste todos los días, independientemente de que hiciste cuatro horas, seis u ocho. Claro, pero lo vas a generar por esas cuatro horas y no por las ocho. Pero lo que pasa es que cuando te calculan el monto equivalente a la licencia no gozada, va a estar reducido por el salario, porque se cobró la mitad del salario. Ese es el primer conjunto de asuntos. Es decir, dar señales claras a empleadores y a trabajadores de cómo se liquida la licencia cuando el trabajador estuvo en el régimen de seguro de paro parcial. No, te iba a preguntar porque el texto señala que tienen que ser sectores que por razones fundadas y tiene que ser también bajo autorización del Ministerio. Eso para el segundo tema, que el problema es que la ley general de licencias establece que la licencia generada un año se podrá gozar hasta final del ejercicio siguiente. Es decir, concretamente la licencia generada en 2019 se tiene que gozar antes del 31 de diciembre del 20. Y ahí viene un planteo de algunos empleadores de las cámaras empresariales de que puede haber situaciones en donde las empresas tuvieron gente en seguro de paro, la reincorporan ahora en estos últimos meses y resulta que los tienen que licenciar justamente cuando están reincorporándose. O, si no los licencian, pagarle el salario vacacional más la licencia no gozada, empresas que pueden estar en situación de precariedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos una situación absolutamente excepcional solo para este año en el que se otorga la facultad al Poder Ejecutivo de autorizar que la licencia generada en el 2019 pueda gozarse en el 2021. Esto es, por eso presentamos el proyecto de ley ya, porque esto es urgente, porque el vencimiento del plazo es el 31 de diciembre de este año. Entonces están coordinando ahora. Y hay trámite parlamentario de por medio y están coordinándose las licencias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si una empresa o un sector de actividad entiende que no están dadas las condiciones para otorgar las licencias antes del 21 de diciembre, tiene que hacerle un pedido al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo juntará las partes para dialogar y al final tomaremos la decisión en función de la realidad. Pero la decisión la va a tomar, no me queda claro quién toma... El Ministerio de Trabajo. El Ministerio toma la decisión, pero el trabajador puede solicitar... Puede haber diferencias, claro. Puede haberlas. Y nosotros tendremos que laudar, porque en este momento estamos en una situación de necesidad y de repente puede ser que el pedido no sea pertinente, pero puede ser que sea pertinente. ¿Esos pedidos van a ser por empresa o por rama? Puede ser cualquiera de los dos. Puede ser por rama de actividad, puede ser por empresa. Nosotros en ese sentido estamos abiertos. El PITCNT planteaba que fuera discutido o resuelto en el Consejo de Salarios. Va a haber consulta a las partes. Y al final, a la hora de la verdad, si hay diferencias entre trabajadores y empleadores, el Poder Ejecutivo va a tener que resolver. Claro. ¿Y ahí cuál es? Es una prerrogativa pensada en el reclamo o el pedido hecho por las empresas. No es una prerrogativa hacia los trabajadores, digamos. Fue un pedido de las cámaras empresariales. Puede haber, obviamente, es muy probable que en muchos casos haya acuerdo de partes, porque en realidad un trabajador que estuvo en seguro de paro durante determinado tiempo y que se lo reincorpora, pongámosle ahora en octubre, que tenga la licencia para gozar en diciembre. Claro. Y la licencia... Es fácil que haya acuerdo de decir, no, ya, pasámela para marzo. O que su plan de licencia sea viajar a visitar familia, por ejemplo, otro país, como estábamos viendo. Y no puede. Entonces, quizás le serviría también a este postulado. Por eso, es un tema que realmente nos pareció que era razonable tener una excepcionalidad, porque estamos sobre el final del año, porque se vence el plazo, entonces, de otorgamiento de licencia, y nos parecía que había que buscar un mecanismo, y que no podía ser por otra manera que por ley. Ahora, bueno, el PIT-CNT no está de acuerdo. Ese que esto no debería ser del... Más o menos, porque el PIT-CNT lo discutimos en el ámbito del diálogo tripartito. Esto debería estar en la negociación colectiva. Bueno, es que de hecho vamos a convocar a las partes, y nosotros lo que estamos estableciendo por ley es la facultad al Poder Ejecutivo para establecer una excepcionalidad de una norma general vigente. Ellos lo que hubieran querido es que en el proyecto de ley estuviera, que se convoca al Consejo de Salarios para los casos. Bueno, lo que vamos a hacer es que hay un pedido, vamos a llamar a las partes a buscar que esto sea por consenso, pero tampoco tenemos el tiempo necesario como para hacer grandes reuniones, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones antes del fin de año, ¿no? ¿Y la licencia del año que viene? ¿Va a haber condiciones para cuándo tener que tomarse una y la otra? ¿El trabajador se la va a poder tomar juntas? Se establece que va a ser en el 2021, y obviamente lo que va a haber es generación de dos licencias. Es decir, va a haber más días de licencia arrastrados, porque el trabajador obviamente sigue teniendo el derecho. Esa licencia no se perdió. ¿Y ahí no puede elegir el acuerdo cuando tomarla el año que viene? Bueno, eso es parte de los acuerdos que tienen que hacer. Hay normas también que establecen que la licencia no se puede fraccionar en más determinadas... Exacto, pero en este caso se podría tomar toda junta, podrían ser dos meses... Puede haber dos periodos de licencia, eso es parte de las negociaciones. Es la realidad que tenemos, ¿no? Es este mundo tan excepcional que nos ha pasado. ¿Cuántas personas quedan en el seguro de paro al día? Estamos esperando el dato de septiembre. Seguramente en estas horas, ayer consulté al Banco de Previsión Social, todavía no tenían el dato exacto, pero estamos esperando. En julio y en agosto hubo reducciones significativas de la cantidad de trabajadores en seguro de paro. Alrededor de 30.000 en el caso de julio y 38.000 en agosto. ¿Creen que va a pasar lo mismo ahora en septiembre? Nunca se sabe, yo no lo sé. Cuesta pensar que el ritmo de reincorporación siga siendo tan intenso porque obviamente lo que hubo fue un proceso de reactivación en los meses de julio y agosto, quizás en septiembre otro poco, esperemos. Lo que pasa es que hay rubros como el turismo, las fiestas, que claro, que están frenados. Que están frenados. Y esa es la gran incógnita. Yo creo que el dato a fines de agosto era que había unos 108.000 trabajadores en seguro de paro, de los cuales 30.000 era por seguro parcial, por lo cual estaban trabajando. O sea que sin trabajar había 80.000 trabajadores en agosto. 80.000 trabajadores que no estaban trabajando en absoluto. Que con respecto a la cifra pre-pandemia es bastante más, pero ya no toda la locura que tuvimos unos meses atrás. En febrero eran 50.000, ahora estamos en 80.000 más 30.000 en seguro de paro parcial en agosto. Uno tiene la esperanza de que si la temporada turística fuera relativamente razonable, entonces podamos avanzar significativamente. Para mí una de las llaves es sin duda qué va a pasar con la temporada turística y nadie lo sabe. Esa es la verdad. Lo mismo con los eventos, ¿no? Cómo están manejando esos reclamos por parte del sector, que incluso ya generaron algunos, están generando como protocolos, incluso difundieron un material audiovisual de cómo sería una fiesta con protocolos. ¿Cómo están trabajando ustedes con esos diálogos? Estamos trabajando. Justamente tengo para estos días una reunión con las personas que organizan eventos. Resolvimos la exoneración de aportes patronales de los que realizan fiestas y eventos, que es distinto que los de los congresos. Bueno, cada sector está planteando su realidad y es una realidad obviamente muy complicada, donde hay que tratar de dar alivios. Y esto de la exoneración de aportes patronales durante un año, desde el primero de abril de este año al 31 de marzo del año que viene, es un alivio, se le ha dado a transportistas escolares, a transportistas turísticos, ahora a los organizadores de salones de fiestas, no sólo a los dueños, sino a los que tienen en su giro de actividad la realización de fiestas y eventos. Ahora viene este tema de las personas que plantean el problema de los que hacen exposiciones, en fin, congresos, etc. La OIT hizo un análisis sobre la situación, por un lado la sanitaria, con unos números que favorecen a Uruguay, sobre todo con respecto al resto del mundo, pero por otro lado tiene unas propuestas en cuanto a las sugerencias laborales, y se centran en sostener ingresos de las personas desocupadas que estén fuera de los mecanismos contributivos a fin de evitar un aumento de la pobreza, revisar programas de empleo juvenil existentes, evitar la deserción escolar, potenciar programas de formación profesional y regular el teletrabajo, porque justamente por el teletrabajo le iba a preguntar, porque hay un proyecto sobre este tema. Sí, muchas de esas cosas las estamos haciendo, otras ya están instaladas. Uruguay tiene una ventaja sobre otros países de América Latina, que es que tiene una estructura de contención social muy desarrollada, producto de acumulaciones de décadas. Esto del seguro de paro que incluye o que ampara a la mitad de la población económicamente activa es impensable en la mayor parte de América Latina. Y así con el tema de la cobertura de salud, una de las claves del éxito decían los especialistas fue que la persona que estaba infectada no iba al centro de salud, sino que teníamos un sistema de asistencia médica a domicilio que no hay en otros países, etc. Teletrabajo es un proyecto de ley muy bueno que presentó la senadora Carmen Sanguinetti. Nosotros estamos ansiosos porque se apruebe, la verdad, porque nos parece que por el bien del trabajador y del empleador es bueno que haya una regulación, porque el teletrabajo existía y se desarrolló mucho a partir de la pandemia. No, y se va a quedar, evidentemente. Y vino para quedarse y yo te diría que se va a expandir probablemente más con el transcurrir del tiempo, con lo cual tenemos que dar garantías en derechos y obligaciones a las dos partes. Y ese proyecto de ley es un proyecto de ley muy equilibrado. Nosotros le sugerimos algunos ajustes, pero básicamente en la línea de lo que va. Y bueno, esperemos que el Parlamento le dé aprobación a la brevedad posible. ¿Qué respuesta has tenido el subsidio que se instrumentó para estimular a que las empresas retomaran personal que habían enviado el seguro de paro o contrataran más personal? ¿Qué respuesta tuvo? Muy buena. En dos meses, que son los dos meses que tenemos datos, julio y agosto, en julio se amparó, se beneficiaron 11.000 empresas y alrededor de 20.000 trabajadores y en agosto se agregó casi otro tanto. En total, a fines de agosto, habría unas 20.000 empresas que recibieron el beneficio y alrededor de 37.000 trabajadores fueron amparados por ese beneficio. Eso significa un monto de 7 millones de dólares entre los dos meses que va a aumentar significativamente porque este beneficio es por 3 meses, por lo tanto es acumulativo. Y en septiembre vamos a tener el pico mayor de gasto y vamos a ver cómo anduvo septiembre, todavía no tengo el dato. ¿Está planteado extenderlo eventualmente, como han hecho con el seguro de paro parcial? Por ahora no hay nada planteado. Yo diría que si hubiera alguna posibilidad, yo la orientaría, y esta es una opinión personal, a mantener el beneficio para creación de nuevos empleos, más que para seguir la reincorporación. Todo depende del dato este que estamos por tener de septiembre, a ver en qué estamos con el seguro de paro, pero fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo me parece que es una línea que hay que impulsar fuertemente. ¿Dónde estuvo el énfasis en el proyecto de presupuesto para el Ministerio de Trabajo? Bueno, yo diría que en términos generales, nosotros obviamente lo compartimos en todos sus aspectos, desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, la discusión central era el tema de los salarios públicos, ha habido claras señales de que va a haber una recuperación, que va a haber pérdida de salario real, eso está claro, va a ser durante el año próximo, y luego va a haber un proceso de recuperación que de acuerdo a las últimas negociaciones parlamentarias se estaría recuperando en el año 24, completamente, o sea... ¿Se implica un cambio en la modificación del texto original, que eso fue parte de la polémica, que no estaba expresamente dicho cómo era el mecanismo por el cual se iba a recuperar el salario? El texto original decía sí cuando empezaba a recuperarse, en enero del 22, pero decía también que en el proceso del presupuesto se iba a completar la recuperación, pero ahora hay una fecha más cierta, de acuerdo a los datos de la negociación parlamentaria, que sería en el 24. O sea que hay una convicción de que hay un compromiso, además, que está firmado en el compromiso por el país de la coalición de gobierno, que es que no debe perderse el poder adquisitivo del salario. Esta situación que hemos tenido ha generado una alteración en el ritmo del compromiso, pero no en la esencia que está en pie. Sí, ¿cómo cayó que el PINCNT anunciara que va a juntar firmas para derogar la LUC? Y aparte, teniendo en cuenta que, si bien no está definido si va a ser por todo o por algunos artículos, justamente algunos de los que seguramente van a estar son los que refieren a las ocupaciones de lugares de trabajo, a los piquetes, que desde el principio el PINCNT estuvo en contra. Sí, yo comparto lo que dijo el Presidente ayer, están en su derecho. Le agregaría simplemente, me parece que se equivocan. Me parece además, se equivocan desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de que los contenidos, obviamente yo defiendo los contenidos de la ley de urgencia, que son muy útiles para muchas cosas que era necesario cambiar, incluidas las que tú referías. Y se equivocan porque me parece que el clima de la sociedad con respecto a la ley de urgencia no está en la línea de ir a un referéndum. El referéndum es un recurso extremo cuando hay una situación que uno entiende que el Parlamento de alguna manera se apartó de la voluntad popular. Pero, por supuesto, tiene todo el derecho a hacerlo. Y bueno, el diálogo con el PINCNT no se afecta por estas cosas, obviamente. El diálogo está intacto y va a seguir estando. Tenemos muchos temas. El viernes se reúne nuevamente el diálogo, el ámbito del diálogo social por el empleo. Tenemos que terminar de plantear las propuestas para el Consejo Superior tripartito, o sea que todo va encaminado. En cuanto a los salarios y los indicadores, ¿cómo tomó la propuesta de COFE de cambiar esos indicadores? De cualquier manera, también ahí había un proceso de diálogo y de negociación. Pero, en definitiva, lo que dice el artículo 4 en su versión original es lograr mantener el poder adquisitivo, el poder adquisitivo no, dice el salario promedio del sector público, el salario real promedio del sector público, que es una medida, como todas, ellos dicen que es una medida muy general que puede generar muchas diferencias. Pero el problema es que siempre, cuando uno toma el IPC, es un promedio, cuando uno toma el índice medio de salarios, es un promedio. O sea, no hay forma de zafar con respecto a que una definición atada a un indicador, el indicador establece una medida síntesis que es un promedio de muchas mediciones. Entonces es muy difícil lograr la perfección en ese sentido. Hace muchos años se viene hablando de la seguridad social y de esta reforma que se necesita porque va a colapsar. Bueno, finalmente ahora hay una comisión que va a trabajar. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, finalmente sí, el lunes tuvimos la respuesta del Frente Amplio con los nombres que estábamos esperando, la verdad que hacía unos cuantos días, más de un mes. Pardo, Mieres y Lustanó. Pardo, Murro. Murro, perdón. Murro, Murro. Pardo, Murro y Lustanó son los nombres del Frente Amplio y ya el resto estaba definido. Entonces ayer ya estaba pronto el decreto y la resolución con la designación. Yo diría que en los próximos días se instala la comisión. Para mí me parece muy importante, es clave. Es un tema de urgencia corregir las reglas de la seguridad social en una perspectiva de sustentabilidad con un criterio de equidad y con un criterio también de integralidad. Es decir, se va a trabajar en esa comisión analizando no solo la situación del BPS, sino de las cajas para estatales y de los servicios de retiro del Estado, es decir, la caja militar y la caja policial. ¿Cómo valoran la demora del Frente Amplio en entregar los nombres? Recién remarcaba que más de un mes, en realidad, la comisión tiene 60 días para presentar su primer informe. Estamos hablando de más del 50% del tiempo que tenía la comisión para trabajar. Sí, ojo, 90 para el diagnóstico y 90 para la propuesta, pero empieza a contarse el momento que se instala la comisión. O sea que no le podemos descontar el tiempo sin que estuviera funcionando. Cuando quede formalizado, ahí hay 90 días, sí. ¿Pero hubo molestia? No, no, molestia no, no. Además hubo una conversación permanente con el Frente en el sentido de necesitamos los nombres, bueno, necesitan más tiempo, ok, no hay ningún problema. Ningún problema, solamente que se demoró, pero ya estamos en la cancha. ¿Y las expectativas respecto a las reformas de las cajas para estatales, dónde están puestos? ¿Qué es lo que, obviamente, esto está entrando en el proceso de discusión? Son situaciones distintas todas, ¿no? Bueno, la caja notarial realizó una reforma el año pasado. La caja de profesionales acaba de terminar un proceso de análisis y elaboró un anteproyecto de ley de reforma de la caja de profesionales. La caja bancaria fue reformada unos años atrás, digamos que es la que, la profesional es la que está más atrasada en la reforma, pero a su vez, todo eso hay que ponerlo en el paquete y analizarlo. Y la militar se reformó en el periodo pasado, pero obviamente también es objeto de análisis, ¿no? Pero la visión del sistema es que las cajas para estatales sigan existiendo, o sea, se modifican pero sigan existiendo. Bueno, eso es un tema que tiene que discutir la comisión. Yo creo que, mi opinión, es que deberíamos ir avanzando hacia una convergencia de criterios, sabiendo que hay especificidades, no hay ninguna duda, pero tratar de construir algunos principios generales que de alguna manera ordenen al conjunto de todos los sistemas previsionales, de los subsistemas. Ahora, el proceso es entonces, 90 días para este diagnóstico, 90 días para recomendaciones... Exacto, y al final un proyecto de ley. La idea, mi aspiración, mi expectativa, es que a mitad del año que viene tengamos en el Parlamento un proyecto de reforma de la seguridad social. Esa sería la aspiración. Con los plazos que acabamos de mencionar, llegaríamos, pero hay que esperar a ver qué pasa. Pero el proyecto abargaría todas las cajas, entonces. El proyecto, de acuerdo a la ley de urgencia, debería ser una propuesta integral. Cuando hablamos de integralidad, implica la consideración de todos los subsistemas de seguridad social. Obviamente el más grande, el más significativo, es el del BPS, pero los otros también tienen importancia. Pablo Mírez, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso...